Hola, hola chicos, espero que todos estén super, super bien. Este video me lo han pedido muchísimo, entonces hoy decidí hacérselos. Como pueden ver, pueden ver mis super ojeras. La verdad, se pueden ver mis super ojeras. Ahorita solamente tengo delineador, rímel y labial. A rato voy a ir a comer, entonces no me puse rubor ni nada. Y obviamente tampoco traigo ninguna base de maquillaje, ningún polvo, ninguna crema, nada. No me puse nada. Porque me están pidiendo mucho que haga este video. Porque ustedes quieren ver cómo se ve mi cara sin maquillaje. Y en este hotel que estamos ahorita tiene muy buena iluminación natural. Pues dije, bueno, ahora es el momento de hacernos este video. Es ahora o nunca. Porque en casa la verdad es un poco difícil. Ya que no tenemos mucha luz y no tengo luces, no tengo nada para grabar. Por eso casi no hago ese tipo de videos así. Porque se ven un poco oscuros. Pero de todas formas yo siempre se los hago con mucho cariño. Como yo les he dicho en los mensajes siempre. Sí se me ha quitado mucho el acné. Hasta cierto punto ya lo controlé. Pero obviamente después de tantos tratamientos que había hecho antes y miles de cosas. Pues sí me quedaron ciertas cosas, ¿no? Hice muchísimas cosas. Me hicieron... Ya les platiqué, ¿no? Pero bueno, para decirles. Tuve muchos tratamientos. Creo que si no me terminé en los de la farmacia fueron muchos. Después tuve tratamientos alternativos. Y hasta me hicieron acupuntura también. Cuando me hicieron la acupuntura siento que sí me ayudó. Pero también siento que me dejó muchos hoyitos. Por el tipo de agujas que usaron. Siento que no fueron los correctos. Entonces para que sepan nada más. Pues mi piel... Yo siento que ya está así como... Bueno, para mí es súper guau. Porque si van y ven los videos de antes. Van a decir, guau, sí tenía tu regnino. Pero para mí está súper bien ahorita. Cambié todo. Ya saben, cambié mi alimentación. Cambié mi maquillaje. Casi ya no me maquillo tanto. Y aquí en China, pues la verdad las chicas... Depende de la zona. Pero algunas no se maquillan. Y para ellas es muy importante como que... Tener la piel limpia. Y a mí también me gusta ese aspecto. Porque estando aquí alrededor, pues no te sientes como... Ay, estoy como... Pachosa o arreglada. No, o sea, hay mujeres que van bien vestidas. Van todas bien arregladas. Pero no tienen nada de maquillaje en el rostro. Y pues la sociedad lo acepta, ¿no? Obviamente en otras partes ya están metiendo más maquillaje y más cosas así. Y normalmente las chicas usan las cosas como yo las estoy usando ahorita. Labial, rímel, delineador. Pero casi no tanto base de maquillaje. Entonces voy a hacerles acercamientos y todo eso para que puedan ver más o menos mi cara, cómo está y todo eso. ¿Vale? Bueno, espero que hayan visto bien más o menos cómo está ahorita y mi rostro. Unos me preguntan cómo me quité algunas cicatrices, algunas marquitas. Algunas sí se me quitaron con la misma crema que ya no la uso ahorita. Ya llevo ya bastante tiempo sin usarla. Yo igual no les recomiendo que la usen así como tanto. Si su acné es muy fuerte, pues igual si quieren, ¿no? Y eso sí, pueden consultar a su dermatólogo porque todos, todos tenemos diferentes tipos de piel. Todos tenemos diferentes tipos de reacciones. Algunos nos van a funcionar, algunos no nos van a funcionar. Pero yo siempre he sido muy honesta con ustedes. Como siempre se los he dicho, a mí nadie me está pagando por las cosas que yo les he dicho, mis opiniones y lo que he usado. Pero si pueden usar otra cosa, pues perfecto, ¿no? Si ustedes igual conocen algo como para las manchitas que a ustedes les haya resultado, pues igual déjenmelo saber. Sería muy padre. Y también a todos, ¿no? A todos nos ayudan y nos dejan ahí su mensajito. Siento mucho también, para todos los que me han preguntado, que la alimentación es esencial. Aquí lo voy a poner así, esencial. Porque a veces creemos que no es algo importante y es muy, muy importante. Igual luego les cuento mi historia con el vegetarianismo, pero para que sepan, fui cuatro años vegetariana. Después lo dejé dos años por recomendación de un doctor, que fue así como, bueno, ok. Y ya lo volví a retomar y ya llevo dos años de nuevo. Pero ya como que mi dieta vegetariana es mucho más estricta. Pero yo sí quiero decirles así como que yo respeto mucho, ¿eh? O sea, yo sí respeto mucho, 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 muchas ideologías. Y conozco personas de diferentes países, diferentes religiones, diferentes ideas. Y yo, la verdad, es que mi vida es como más, saben así como de respeto. Es como, yo sé que tú sabes o si tú quieres saber, pues puedes saberlo. Es algo, es algo complicado de explicar, pero yo soy de esas personas que respeta diferentes ideologías, ¿no? Obviamente habrá personas con las que no acepte sus ideologías, pero tampoco voy a atacar o hacer cosas así. Todo el mundo sabe que en mi familia nadie más es vegetariano. Todo el mundo sabe que en la familia Lee nadie más es vegetariano. Y tengo muy pocos amigos vegetarianos y muy, muy pocos amigos que realmente estén interesados en esto. Esperen, me está viendo el señor en el otro lado. Es que estaba aquí como en el hotel. Está el hotel. Entonces, de repente no me di cuenta, me estaba viendo y así, oye, qué incómodo. Qué extraño debe ser para el señor. Bueno, en fin. Tengo muchos amigos que vienen de diferentes lugares, de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones. Es increíble, ¿no? Pero también ellos respetan mucho mi perspectiva de la vida, etcétera, etcétera. Y estando aquí en China, la verdad, para mí se me ha hecho muy fácil. Me llena de mucha emoción saber que ustedes ayudan entre ustedes. Porque muchas veces yo quisiera responderles a todos sus comentarios. Pero a veces para mí es imposible porque entre que quiero subir videos estoy editando. Y luego tengo que vivir, porque pues también tengo una vida. Entonces, es como, wow, muchas gracias a todos aquellos que se dan el tiempo de responder a otros comentarios. Que dan sus opiniones. Ustedes son personas súper positivas. Se ayudan entre ustedes. Y eso a mí me hace sentir plena. Así, me siento plena. Y yo les agradezco infinitamente, así les voy a poner aquí, infinitamente. Porque ustedes se ayudan y hacen de este lugar, de este pequeño espacio que quizá parezca insignificante para muchos. Un gran lugar de apoyo en muchas cuestiones. Yo he visto los mensajes, porque no crean. Yo leo todos los mensajes. Aunque no les conteste, los leo todos. Pero he visto que les contestan en todos los videos. Si alguien pregunta sobre cierto tipo de tratamiento. O si alguien pregunta en otro video de otra cosa sobre China o sobre Asia. Sobre cualquier otra cosa. Ustedes mismos se van apoyando. Y eso a mí me gusta mucho. No saben cuánto les agradezco. Les agradezco mucho que ustedes mismos hayan creado esta comunidad. Y que este canal no sea un canal lleno de mala vibra. Que sea un canal muy tranquilo. Muy pacífico. Que tengamos ciertas cosas en común. Que compartamos este tipo de... Si me entienden voy a sonar muy hippie, pero... Este tipo de vibración. No, 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 ya. Que compartamos este sentimiento con todas las personas que están aquí conviviendo. Y aparte de todo, que queramos ayudarnos entre nosotros. Eso es para mí precioso. Muchas gracias a todos ustedes. Porque ustedes son los que están respondiendo muchas preguntas. Que a veces el otro viene y pregunta en los videos, en cualquier video. Y a veces a mí no me da mucho tiempo de contestar. O sea, me pierden los mensajes porque pasa mucho tiempo. Y si se van, no saben cuánto les agradezco. En serio. Y espero hacer más videos sobre acné. Porque me lo han pedido mucho. Y también sobre lo que como. Y todo eso. Espero que les ayuden muchísimo. Y que sigan adelante. No nada más. Es una cosa en la vida. En la vida hay como miles de cosas. Y que está muy padre. Vivan. Disfruten. Sean muy felices. Sean muy positivos. Échenle muchas ganas. No se desanimen por algo que a lo mejor nos parece que es el fin del mundo. Pero al final, después de nuestro duelo. Estas etapas tan difíciles. Podemos salir adelante. Y ustedes échenle muchas ganas a todo. Así. A todo lo que se propongan. Y a todas las cosas que ustedes quieran hacer. Aquí tienen el apoyo. No nada más mío. Sino de nuestra gran pequeña familia. Que se ha formado. Le va a contestar. Y eso a mí me llena de mucha felicidad. Y muchas gracias. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si quieren saber algo más. Sobre este tema. O tienen alguna otra duda. O quieren saber un poco más. De cualquier otra cosa. Déjamelo saber en los comentarios. Por favor. Y si me apoyan. Déjenmelo saber también. Suscribiéndose. Dándole like. Compartiendo. Todo lo que ustedes crean que es interesante. O si conocen a una persona. Que les sirva este video. O cualquier otro video. Compártanlo para que ellos sepan. Muchos ciber besos. Ciber abrazos. Como siempre. Quiero muchísimo. No saben cuánto. Y nos vemos después. Cuídense mucho. Besos. Bye. Se ha formado una comunidad muy bonita en este canal. Y que todos se ayudan. Muchas gracias también por eso. No saben cuánto les agradezco. Que en lugar de que se estén atacando. Se ayuden. Que digan. Oye. Este tal cosa o cual cosa. Y entre todos. Eso a mí me llena de mucha paz. Mucha tranquilidad. Y me llena mucha emoción. Sí soy de esas personas que lloran fácilmente. Pero. Me llena de mucha emoción. Saber que ustedes se ayudan entre ustedes.